Música Recientemente el equipo de prensa y el departamento de mercadeo de la Universidad de Caldas realizaron un viaje al municipio de La Dorada para dar a conocer a los comunicadores de allí la nueva disposición de la universidad de tener ocho cupos reservados por cada programa que ofrece el alma mater para los mejores bachilleres de los municipios no capitales. Más cupos para los mejores bachilleres para ingresar a la Universidad de Caldas esto incentiva a que las instituciones y los mismos estudiantes mejoren sus niveles educativos es bien importante meter a los rectores en este proceso y ojalá lograr que estos diez cupos ocho cupos para ciudades no capitales La Dorada quede incluida es un incentivo a mejorar las condiciones educativas En esta rueda de prensa también nos acompañaron algunos rectores de los principales colegios del municipio quienes se mostraron complacidos con la noticia La nanera de prensa también nos acompañaron Didnosastiastián Con laommen parte de Advertencia Con la atención ¡Gracias!